¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a esta segunda edición de Value Bilbao, buscando al mejor gestor de fondos de inversión. Soy Rafael Soto y quería daros las gracias por esta afluencia tan espectacular. La primera edición de Value Bilbao tuvo lugar el 6 de julio y la verdad que cubrió ampliamente nuestras expectativas. Asistieron casi 160 personas cuando no esperábamos ni la mitad, en una víspera de San Fermín y fecha un poco complicada. Y la verdad que esta segunda edición ha sido absolutamente... Bueno, no tengo palabras, ¿no? Realmente la expectativa previa a las semanas anteriores y bueno, hoy la confirmación con toda esta... Estamos más de 200 personas hoy aquí. Yo diría que hay dos motivos, si me permitís, de por qué esto está teniendo tanto éxito. El primero, sin duda, es tener aquí con nosotros a Francisco García Paramés, que es el, yo diría, el referente del Value Investing en España, no solo en España, en Europa, prácticamente en el mundo. De tenerla por primera vez en Bilbao porque me sorprendió cuando me dijeron que era la primera vez que venía a dar una charla de estas características o conferencia de Bilbao. Digo que es una... bueno, pues ese es un defecto que estamos empezando a subsonar hoy mismo y esperamos que en el futuro se repita la visita que nos hagas. Yo creo que ha quedado muy contento, ¿no? O por ahora. Ese es el primer motivo, pero me vais a permitir también que haya un segundo motivo, en mi opinión, o por lo menos es una ilusión mía, que es que yo creo que el Value Investing se está empezando ya a sentar en Bilbao y en Vizcaya, ¿no? Lo que es el concepto de la inversión en valor. Y creo que se está sentando hoy no solo entre los profesionales, que algunos estáis hoy aquí, que, bueno, yo creo que conocéis esta filosofía de inversión desde hace muchos años. Incluso alguno hay quien dice o quien habla de que esto es una moda, bueno, una moda que cuando el patrimonio total gestionado o invertido en fondos en España, sobre el total de patrimonio invertido en fondos, no más del 5 o el 7%, está invertido en fondos de estilo valor estricto, pues moda no es. Pero bueno, creo que se está sentando entre los ahorradores, entre los inversores, entre los empresarios, que yo soy un grupo con el que yo me siento más identificado, porque yo lo soy y lo he sido. Yo creo que el Value Investing es un estilo de inversión que utiliza un lenguaje que es muy similar al del empresario. Y realmente hablar de Value Investing y de los criterios y los principios que se siguen a la hora de invertir en valor es utilizar el mismo lenguaje que emplean los empresarios cuando en la gestión de sus empresas y cuando la inversión en sus empresas se trata. Y por eso me sorprende o nos sorprende cómo hay todavía muchos empresarios que son excelentes gestores de sus empresas, pero que a la hora de invertir su propio patrimonio en los mercados financieros no utilizan los mismos parámetros o los mismos principios que siguen a la gestión de sus empresas. Yo hace poco, bueno, permití un poco una anécdota rápida hablando con un amigo que tenía una empresa familiar de segunda generación. Me decía con mucho orgullo cómo habían capeado la crisis de una manera pues muy, bueno, pues muy bien. Estaba muy satisfecho con ello, prácticamente sin recortes de empleo. y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la deuda que tiene tu empresa? Me decía también con mucho orgullo que la deuda de esa empresa era cero y que, bueno, que en su momento habían tenido tentaciones de endeudarse pero que, bueno, pues que se habían resistido a ellas y que, en parte, también esa era la razón por la cual habían capeado la crisis también. Y actos seguidos empezamos a hablar de cómo era él como inversor. Y él me decía, no, no, yo como inversor de mi patrimonio soy muy conservador. Yo invierto en los, bueno, me hablaba de cuatro o cinco compañías que son los blue chips del IBEX 35. Y yo le decía, bueno, pues sin meterme en el sector financiero, hablemos de una de ellas, donde yo le decía, ¿tú sabes cuál es el ratio deuda sobre fondos propios, deuda-vita de esta compañía? Y yo, porque ese ratio es absolutamente brutal. Comparado con cómo me dices que gestionas tu empresa, pues parece que estás aplicando unos principios, o sea, te colocas, digamos, una chaqueta para invertir como inversor de tu patrimonio muy distinta a la que luego aplicas en el día a día de tu empresa. Y, bueno, pues digamos que yo creo que le hice pensar a esta persona, pero es curioso encontrarnos todavía con eso. Yo creo que luego en la conversación saldrá este tema por ahí. Una tercera pata también de, creo que donde se está empezando a consolidar el Value Investing es en el mundo académico también, en la universidad. Esta tarde ha estado Francisco Paco en la Universidad de Houston, en la comercial. Ha habido más de ciento y pico chavales de la comercial y también una representación de alumnos de Sanrico, de la UPV. Y ha sido fantástico. Una experiencia, vamos, los chavales muy participativos. Y luego, por otro lado, también, pues bueno, viendo lo que es la economía real y viendo a alguien de primer nivel cómo es Paco dándoles una conversación. Yo creo que ha estado fantástico. Entonces, a ver si entre todos somos capaces de las universidades, pues hacerles ver que el Adobe Modern Portfolio Theory, SAPM y demás, pues está muy bien, pero vamos a empezar. Y luego también en el curso de la charla saldrá el proyecto de Value School que tiene Cobas entre manos, pues para intentar divulgar de una manera más eficaz el tema del Value Investing e ir introduciéndolo poco a poco en el ámbito académico y universitario. Bueno, yo me quiero enrollar mucho más. Capítulo de los agradecimientos a la sociedad Bilvaina, porque la verdad que, bueno, siempre ha estado apoyando en todo. En la primera edición yo creo que me miraban un poquito con cara de escéptico, como vaca que mira el tren, oye, ¿qué me está comentando Rafa que quiere hacer? Pero yo creo que en esta segunda, bueno, vieron el éxito, y yo creo que en esta segunda edición han estado muchísimo más participativos y yo se lo agradezco muchísimo. Agradecer también a Vicente, que, bueno, pues desde que nos conocimos en Omaha y le hablé de este proyecto, pues me dijo para lo que sea, y bueno, pues ahí lo va demostrando. A la gestora, a Cobas, a Santi y a Gonzalo, que me lo han puesto todo muy fácil. Y bueno, luego me iban a permitir que yo siempre a nivel particular a mi mujer, que siempre me apoya en todo. Y nada más, bueno, Paco, bueno, ya le presentará a Vicente con más criterio, pero vamos, veintitantos años, veinticinco años trabajando en el sector, veinte años trabajando en esa antigua compañía, en Bestinver, después de estos veinte años, bueno, decidió abandonarla y estos dos años que estuvo sin trabajar por relaciones contractuales, pues regresó con un libro bajo el brazo, invirtiendo a largo plazo, que recomiendo efusivamente para expertos y no expertos, porque tiene un lenguaje muy ameno, y con un proyecto de una gestora, Cobas Asset Management, que realmente, pues bueno, no tiene ni un año de vida, y ya está gestionando 1.800 millones de euros. O sea, que yo creo que había mucha gente que estaba esperando ansiosamente el regreso de Paco para actuar. Y bueno, Paco además, bueno, pues yo creo que es también responsable directo y indirecto de esta corriente de nuevas gestoras que están apareciendo últimamente, pues yo creo que él inició el camino y muchos otros lo están siguiendo. Entonces, nada, yo para acabar simplemente decirle a Paco lo que le dije hace unos meses una reunión de inversores en Madrid, una reunión internacional, que se lo dije entonces en inglés, ahora se lo digo en español. Muchas gracias por todo lo que has hecho por el Value Investing en este país. Yo para empezar, pues tengo que dar las gracias también a Rafa especialmente por este empeño. La verdad es que los de Bilbao cuando os ponéis, os ponéis, organizáis cosas serias y este es un ejemplo. Yo después del éxito de la primera edición creía que hoy llenábamos San Mamés y me cogí el hotel de hecho en San Mamés, o sea, al lado de San Mamés para poder bajar rápidamente. Pero es un acierto que sea aquí y no en San Mamés porque esto es por lo menos tan bonito, no voy a ser que haya alguno muy de la Atleti que me diga que... Bueno, esto es una pasada, esta sociedad bilbaína, enhorabuena por tener un edificio así tan especial en Bilbao. Un placer estar aquí con Paco, me daba las gracias antes Rafa, yo creo que es al revés, para mí a un periodista le gusta entrevistar a gente interesante, Paco es una persona interesante y el agradecido soy yo por tener esta oportunidad. El formato va a ser una conversación, idealmente que estuviéramos sentados tranquilamente, sin micro incluso en la mano, ni en la solapa y estuviésemos charlando y se nos viera, pero queremos introducir vuestras preguntas también. Entonces, teníais una hojita, una especie de tarjetón por ahí, hacer la pregunta, os la recogeremos o os la recogerá alguien, las agruparemos y me las pasarán. Y yo las intentaré agrupar, pues si hay muchas y no da tiempo, el tiempo es escaso y limitado, pero intentaremos todas las posibles, preguntárselas por difíciles que sean. Paco me ha dicho, por difíciles que sean, por favor, lánzamelas. Pues eso, vamos allá Paco. Hola a todos. Yo quería empezar justo precisamente por esta, antes hablábamos de Value School, que luego avanzamos más, por el libro en el que intentas explicar tu visión de la inversión y por qué hay que invertir. Y preguntarte precisamente por esa necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de compartir con la gente tus conceptos, tu idea sobre la inversión? Bueno, antes de nada, daros las gracias, Rafa, porque es verdad lo que has dicho antes, que es la primera vez que estoy en Bilbao para hablar de dinero, he estado por otras cosas, pero no para hablar de dinero y de inversiones. Y la verdad es que es una manera espectacular de entrar en la sociedad biblaina, que me parece un sitio, vamos, de lo único, de lo más impresionante que he visto, por lo menos en España. Y la verdad es que, bueno, gracias y estoy encantado de estar aquí, hablando de dinero, o de inversiones o de lo que sea, lo que haga falta. Y me preguntas por qué la necesidad. Pues lo cuento en el libro, la verdad es que me vais a permitir que repita varias veces, ya lo pongo en el libro, y no es que quiera vender más libros, es que es la verdad. O sea, que el libro para mí ha sido una reflexión de lo que ha sido mi vida. No lo hubiera escrito nunca si la vida no me hubiera dado la oportunidad de estar dos años sin trabajar, porque ahora que estoy trabajando, y antes que estaba trabajando, pues el trabajo que hacemos es un trabajo que absorbe absolutamente, y entonces no podemos hacerlo a medias. Entonces no podemos ponernos a escribir un libro, tener cinco hijos como tengo yo, y gestionar los ahorros de miles de personas. No se pongan a hacer todas las cosas, ni hay que sacrificar algo, y el libro hubiera sido inviable completamente sin estos dos años que he estado sin poder trabajar. Sin poder trabajar relativamente, porque al final nuestro trabajo es bastante sencillo en cierta medida, que es todas las mañanas leer el periódico, y al final nos pagan por eso. Leer el periódico que pasa en el mundo, que hace uno, que hace otro, y opinar. Y actuar en consecuencia, invertir. Y ese mismo trabajo es el que hacía cuando estaba sin trabajar, o sea, todas las mañanas leer la prensa y ver lo que pasaba con las compañías, en fin, todo lo que me interesaba. Además llevar a los niños al colegio, traerlos, que eso es una cosa que ahora ya no hago otra vez, desafortunadamente. Entonces, en ese momento no tenía ninguna intención de escribir ningún libro. Siempre he pensado que hay muchos libros de inversión interesantes, y lo que podía aportar yo era relativamente. Bien, es cierto que al cabo del tiempo me he dado cuenta que nosotros hacemos alguna cosa un poco distinta al típico inversor de valor del que hablamos aquí, del que estamos hablando, o sea, inversor típico americano, con éxito, que explica cómo ha tenido esa rentabilidad que ha tenido a largo plazo, pues hay mucho de eso, y no hay mucho que aportar, porque lo que hacemos todos es bastante parecido, que es aplicar el sentido común a la inversión. Lo que hablabas, que me parece, me estoy adelantando a lo mejor a cosas que me vas a preguntar, pero me pongo a hablar y ya veremos, vamos resolviendo temas. Lo que hacemos es invertir como lo haría un empresario. O sea, nosotros compramos una acción, si mañana nos compraríamos la empresa entera. Esto no es, yo compro a ver si mañana sube y luego baja, no, 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 esto es compramos una acción, porque solo puedo comprar una acción porque no tengo mucho dinero, y si tengo mucho dinero, comprar más acciones. Pero me compraría la compañía entera mañana y la gestionaría, o haría lo que fuera con ella, o vendería lo que fuera, ¿no? Pero esa es la filosofía, ¿no? Entonces, con esa actitud, bueno, te planteas que está todo dicho, sí, no, siempre hay dudas, ¿no? Al cabo del tiempo, yo a la conclusión de que alguna cosa distinta hacíamos, alguna cosa se podía aportar. Entonces, con la ayuda de un cliente, escritor, filósofo, que me dijo una cosa clave, porque, claro, el síndrome del folio en blanco es tremendo para un escritor. A mí no me gusta mucho leer, pero no me gusta escribir. Y me dijo, lo que tienes que hacer es, todas las ideas que vayan viniendo, las vas plasmando. Y el libro se armará solo. Y exactamente es lo que hice. Me puse a escribir las ideas que me venían a la cabeza tranquilamente, fundamentalmente en la ducha y en los sitios más extraños, y hacía lo que podía para escribir. Y al final se armó el libro. El libro no tenía un objetivo, claro, un objetivo educativo, un objetivo de vender, un objetivo de nada. O sea, el libro, yo le dije al editor, que vino Planeta a verme a Londres, que yo estaba en Londres, pues me dijo básicamente que me publicaban lo que yo hiciera. Entonces, bueno, ya tenía editor, pero yo les dije, mira, si me gusta lo que sale, lo publicamos. Si no, no lo vamos a publicar. Vamos a ver lo que va saliendo de esto que estamos haciendo. Al final le dediqué tiempo, le puse mucho cariño y al final salió algo que a mí me gustó, como quedó. Entonces, como dice Buffett, que él lo dice, él es su principal crítico y yo soy mi principal crítico y si a mí no me hubiera gustado lo que hubiera salido, pues no lo hubiéramos sacado. Además, escribir un libro, dar un repaso a tu vida, dar un repaso a tu filosofía de inversión, yo pensaba que iba a ser bueno en cualquier caso. Lo publicara o no lo publicara, porque ya me serviría a mí para organizarme. Y la verdad es que al final me ha gustado cómo ha quedado, me ha gustado la organización que le he dado, le he dado muchas vueltas al libro y también me ha servido para centrarme en mi segundo año de no trabajar, que ya el segundo año ya cuesta más que el primero y demás. Entonces, sin una razón clara última, al final el libro ha cumplido muchas funciones, que es, primero, una función egoísta para mí, ayudarme a centrar mis ideas. Ahora me cuesta mucho menos explicar lo que hacemos cuando voy a ver a un inversor y tal y cual, que no nos conoce y demás, y organizar un poco lo que hacemos bien. Pero también veía clara la función que venimos haciendo a lo largo de los años de explicar cómo se puede invertir de otra manera. Desde mi punto de vista, obviamente, la correcta o la más correcta, porque si no, no daría. Y esa manera puede ser una manera buena para el inversor, para el cliente, para el que no tiene mucho conocimiento financiero, para el que lo tiene, para todos, ¿no? Y, bueno, podía servir para continuar y profundizar en toda la labor educativa que hemos venido haciendo en la medida de lo posible. Desde que, bueno, ya saca, yo llevo 25 años en Bestimber, en la anterior empresa, y llevábamos ya 15 años haciendo presentaciones todos los años en los que hablábamos con los clientes. Resolvíamos todas las dudas. En Madrid ya 2.000 personas, en Barcelona 1.000. O sea, realmente intentamos, digamos, quitar todos los miedos, todas las dudas, todos los problemas que enfrentarse a invertir fundamentalmente en bolsa, que es lo que hacemos nosotros, supone para mucha gente. Entonces, esa ha sido un poco la función del libro como base de partida, que yo creo que más o menos ha funcionado, ¿no? Y a partir del libro estamos intentando hacer otras cosas. Bueno, te dejo para respirar un poco y... Yo, viendo el libro, viendo las ventas que ha tenido, ahora no sé si tienes alguna cifra que nos quieras dar y demás, pero ¿esperabas esta repercusión un poco de lo que escribías? Bueno, como dice aquel, hoping for the best is expecting the worst. I mean, creo que en la vida hay que poner expectativas bajas y entonces siempre vas a ser feliz porque las vas a superar. Entonces, yo no tenía ninguna expectativa y la realidad es que vamos por la quinta edición y son 25.000 libros que para un libro de economía en Deusto, precisamente en Deusto, porque es la editorial de Planeta que lleva los temas económicos, es la antigua Deusto. Bueno, la antigua Deusto que sigue siendo Deusto, vamos, pero la Deusto de toda la vida, vamos, que la compró Planeta, pues es unos números muy buenos y, bueno, y pues todo lo que haya contribuido a desarrollar ese nivel cultural económico, pues encantado, la verdad. Esto de las bajas expectativas me recuerda a Charlie Munger, que no conozcáis porque Warren Buffett es muy conocido, pero Charlie Munger, que es su socio de toda la vida, que tiene 93 años y sigue ahí al pie del cañón, dijo en una de sus... en la conferencia en la que nos conocimos, Rafa y yo, dijo, para elegir empresas es igual que para elegir a tu pareja, bajas expectativas, para que la pueda superar a lo largo del tiempo. Claro. Una más en este sentido, haces la presentación, vienen todos los medios, salen todas partes, ves un titular de el gurú de la inversión, el gurú, el gurú... Yo a lo mejor me equivoco, pero que te tengo por una persona tímida, ¿cómo llevas esto? Pues muy mal, tan mal que es que no leo nunca nada de lo que escriben sobre mí, bueno, me da mucha vergüenza. He superado barreras y ahora estoy aquí muy tranquilo, muy relajado, disfrutando de estar aquí con todos, pero nada que decir, es el límite al que llego, todo me cuesta mucho, soy una persona muy tímida, realmente, ¿no? Cuando la gente... antes has dicho tu trabajo en qué consistía, leer prensa por la mañana, leer y leer y demás, y decías que por eso te pagaban, yo también lo hago, a mí también me pagan, pero la diferencia, claro, está en las rentabilidades que obtienes con aquellas inversiones que haces, que yo lógicamente no las obtengo. Estas rentabilidades a lo largo del tiempo, muchas veces, pues, ¿cuántos? ¿18% o 16% desde que empezaste a gestionar? Tenemos el 15% desde el 92, más o menos. 15% es duplicar cada 4 o 5 años, o sea, 5 años, más o menos, pues, pues la gente llega y dice, aquí viene un referente y que lo eres y demás, pero yo muchas veces, cuando leí tu libro y leí que habías suspendido selectividad, digo, bueno, esto es una persona normal, ¿no? Sí, la verdad es que yo me considero bastante normal, hago las cosas que hace todo el mundo, me encuentro la gente por la calle, o sea, no quiero decir que no, no hago una vida extraña. Sí, suspendí selectividad, además, precisamente, bueno, es que tiene mucha gracia, es peor todavía, suspendí selectividad porque no respondí a una pregunta, dejé en blanco una pregunta de matemáticas, y luego, en el IES, cuando me presenté para hacer el máster en Barcelona, tuve que ir a una segunda convocatoria porque el examen de matemáticas había sido muy flojo, es muy fuerte, o sea, realmente. Es interesante esto también, o sea, porque realmente, yo creo que las matemáticas, más o menos, las conozco y las domino, no es que me encanten, es verdad que en mi mesa tengo una calculadora que suma, multiplica, divide y resta, o sea, muy simple, no creo que, que las grandes finanzas y los grandes números eran los que te hacen acertar en las inversiones, sino entender la naturaleza de los negocios de los que estamos hablando. Es un trabajo que no es tan matemático como de comprensión y de análisis en general. Y esa es la realidad, la matemática, o sea, no hace falta ser un gran matemático para ser un gran inversor, sino entender cómo funcionan las cosas, digamos. Y luego la segunda parte, que según lo que me preguntarás por ella, que es las características de personalidad. O sea, no hace falta ser una persona extremadamente brillante con un coeficiente intelectual de 150. Tienes que tener, o sea, tienes ayuda, supongo, pero tienes que tener los rasgos de personalidad adecuados para ser un buen inversor. Y eso es mucho más difícil, créeme. ¿Cuáles son? Bueno, pues intentar… le digo un capítulo en el libro al tema, otra vez. Pero es muy importante. O sea, lo tenéis que leer. O sea, esto no es como dices, veo la peli y ya no me compro el libro. El libro lo tenéis que leer también. A lo mejor os parece muy rollo lo que cuento, entonces no os lo vais a leer. Pero vamos, al final lo que ocurre es que nosotros estamos preparados como especie para hacer una serie de cosas de una manera determinada. Y esas cosas nos han servido durante miles de años para llegar aquí a donde estamos. Pero eso no quiere decir que sean las adecuadas para invertir correctamente. Y para otras cosas. Entonces, el comportamiento de rebaño, el comportamiento de rebaño es yo absolutamente útil para la especie. Y además, bueno, malo es aquel que sé cuando todo el grupo en el que estaba viviendo se iba por allí y él se iba por allá, pues lo normal es que el león o el toro o alguien fuera estuviera por allí le causará muchos problemas. En el mundo de la inversión, si quieres hacer algo distinto, tienes que ir por otro lado. No puedes ir por donde va todo el mundo porque si no acabas teniendo los resultados que tiene todo el mundo, que están bien. Luego podemos hablar también de la gestión pasiva, que es hacer lo que hace todo el mundo y acabar teniendo una rentabilidad, si inviertes en bolsa, del 5 o 6% anual. Bueno, que es respetable. Bate a la inflación y mantienes tu poder adquisitivo. Pero si quieres hacer algo distinto, tienes que ir contra tu propia naturaleza. O sea, problemas, pues el fundamental, que hay que ser contrario, hay que hacerlo que los demás no hacen. Y eso es muy difícil, muy difícil porque es muy, como dice aquel, la soledad del que hace las cosas a su aire, en general. Es una soledad difícil de superar. Luego, pues hay otros problemas. La tendencia que tenemos a extrapolar el pasado al futuro. O sea, van las cosas mal y pensar que van a ir mal siempre. Y van las cosas bien y pensar que van a ir siempre bien. Las cosas vuelven a la media y tienen sus ciclos, tienen su movimiento. Pero nos cuesta mucho entender. El concepto de reversión a la media, es decir, que las cosas no crecen permanentemente, sino que van haciendo sus pautas, es un concepto que se descubrió después de la ley de la gravedad. O sea, es un concepto que es difícil de entender y de comprender para la mayoría de nosotros. Hay otros problemas. En fin, la tendencia natural a confiar en nosotros mismos y la tendencia natural a leer solo sobre aquello que confirma lo que ya sabemos. No solo en política, que ya lo sabemos, que uno lee solo lo que le interesa y no le interesa para nada lo que piensa el demás allá. O lo mismo para el equipo de fútbol. Pero también en las inversiones nosotros tenemos el problema de que cuando creemos que algo es bueno y va a subir, tendremos una tendencia natural a leer solo aquellos que escriben diciendo lo mismo que pensamos nosotros. Cuando eso es un error gravísimo. Hay que intentar, yo lo intento y no siempre lo consigo, de verdad. Todas estas cosas, nosotros caigo igualmente que todo el mundo. Lo que pasa es que intentamos, digamos, vas aprendiendo y vas intentando mitigar el problema. Entonces, ¿qué intentas hacer? Pues intentar ver a aquel que pone verde a la empresa que tú has comprado. ¿Qué razones tiene? Si tiene sentido, si no, si te hace cambiar a ti o no. Todo ese tipo de comportamientos naturales que tenemos porque somos personas, pues son los que tenemos que combatir. Yo recuerdo perfectamente, en lo peor, no sé si fue de 2008 o 2009, de hecho una carta que escribisteis cuando estabas en Bestinver, que era el mejor momento para comprar en 15 años. Y yo recuerdo que estábamos todos tirándonos de los pelos, yo el primero, diciendo el mundo se hunde, el mundo se hunde, esto no tiene solución. Entiendo que eso es, al final, de todo lo que has comentado casi es lo más complicado, ¿no? En ese momento en el que todo parece que se cae. Pero si es que, mira, es lógico. Si el mundo se hunde, tienes que comprar. Porque tienes dos alternativas. Que se hunda, entonces te da igual comprar que no comprar. Lo vas a perder todo igualmente. Y si no se hunde, pues has hecho fenomenal comprando. O sea que es evidente que en los momentos de crisis es cuando hay que estar invirtiendo. Porque normalmente los mercados exageran todos los movimientos. En los momentos malos se exagera hacia la baja. En los momentos buenos se exagera hacia la alza. Siempre pasa así. Pasaba en aquel momento. Yo recuerdo en aquel momento decíamos que, miren, usted, nuestro fondo vale un 350% más de lo que cotiza ahora. Y hoy en día, diez años después, está por encima de ese 350% que decíamos en su época. Sí, pero es lo contrario de lo que nos sale a todos. En ese momento lo que nos sale es salir corriendo y vender todo. Probablemente muchos de los que estáis aquí, en 2008, en 2009, en lo peor, en vez de comprar, vendisteis. Como si tuvisteis la fortuna de no hacerlo. ¿Eso se entrena? O sea, esta característica de la personalidad. ¿Qué puede hacer quien está aquí y tiene esa tentación para ese día no salir corriendo? Pues mira, ahí he cambiado a lo largo de los años. Porque Peter Lynch, que fue un gestor americano muy famoso, que gestionaba en los fondos de Fidelity, que es una gran gestora americana y que yo aprendí muchísimo de él en mis orígenes, decía que o entiendes que cuando algo cae es más atractivo, algo cae en precio, es más atractivo, al momento o no lo vas a entender nunca. Era la teoría que él tenía y decía, mira, si tú vas al mercado y hoy el jamón está más barato que ayer, pues está más atractivo que hoy, ¿no? Entonces, pues tienes más tendencia a comprar en igualdad de condiciones, ¿no? Y yo pensaba que tenía razón. Y realmente que era complicado convencer a alguien que tú hablas con él, ¿qué opinas que ha caído esto un 10%? Y no lo entendía. Pero luego, al cabo de los años, por lo menos en mi experiencia, tratando con clientes y que hemos tenido nosotros 20 o 30.000 clientes en Bestinver, te das cuenta que el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años de explicar lo que hacemos se ha convertido en algo que le ha dado confianza al inversor para hacer las cosas correctamente. Y te cuento un ejemplo que has hablado tú. En el año 2008-2009 tuvimos nosotros una caída en los fondos del 50%, de algo más del 50%. Teníamos algunos clientes que no entendían muy bien lo que estábamos haciendo y aproximadamente el 20% de los clientes reembolsaron y se dieron de baja de clientes, ¿no? Y, bueno, luego al año siguiente recuperamos la caída y continuamos subiendo. Y ya en el año 2011-2012 viene la crisis europea, de Grecia, además, España también, o sea, todo. Y los mercados, nuestros fondos caieron un 25%. Pues en ese periodo de 2011-2013 tuvimos entradas netas de dinero. Y es una de las cosas de las que más orgulloso estoy yo. Es decir, que por lo menos todos los clientes que se mantuvieron fieles con nosotros habían estado entendiendo lo que estábamos haciendo y fueron capaces en ese momento de mantenerse ante las caídas y de invertir más dinero en algunos casos. O sea que, en cierta medida, se puede. Es fácil y no se puede con todo el mundo, pero explicando las cosas, viendo la experiencia de unos y de otros y aprendiendo, pues algo se puede conseguir. Algo se puede conseguir. Yo doy algunos, no voy a llamar trucos, ¿no? Porque suena como, vamos, el truqui, ¿no? Pero, en fin, para aislarse de los mercados y de las cosas. Yo, por ejemplo, no enciendo mi ordenador y no sé lo que hace el mercado hasta por la tarde. O sea, mi trabajo es analizar, ver propuestas de inversión, mirar a largo plazo. No puedo estar pendiente de una pantalla, que es una cosa que es una distracción continua, ¿no? Por ejemplo, pues trucos de ese tipo, ¿no? Sí, porque invirtiendo a largo plazo, a largo plazo, que es el nombre del libro, pero aquí estamos todos con el inmediato corto plazo. O sea, te mando un WhatsApp. Si no lo has leído en cinco minutos, me empiezo a pensar que ha pasado algo y que no. Es el mundo este de la inmediatez. Al final, ¿te da o te quita oportunidades? Oye, por eso no tengo WhatsApp, claro, para que no dispere nada de nada. ¿No tienes WhatsApp? No. ¿Eres tú el que no tiene WhatsApp del país? Bueno, no sé. No sé exactamente cómo funciona. Bueno, pues quiero decir que en esta tendencia a la inmediatez, pues precisamente entiendo que incluso también se ven los mercados, ¿no? Antes las inversiones, pues la gente las tenía de media muchísimo tiempo y ese tiempo ha ido bajando. Y ahora, pues prácticamente no tiene la gente de media en las inversiones en cartera más que unos días, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siempre soy un optimista por naturaleza, pero eso lo veo en positivo. Cuanto menos gente haga las cosas a largo plazo, con sensatez, más oportunidades habrá en el mercado. Cuanto más inversión pasiva haya, es decir, poner el dinero en el índice y olvidarte, más ventajas competitivas para los que intentamos buscar debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque habrá menos inversión y menos dinero buscando ahí. Al final, es verdad que es una tendencia, pero para un inversor sensato a largo plazo no es necesariamente mala. Yo tengo una curiosidad. Ahora hablamos más porque habrá gente que dirá, pero ¿dónde a invertir y demás? Bueno, ahora hablaremos también de la gestor, de Copas, de tu cartera y demás y tal, ¿no? Pero para acabar un poco con esta parte un poco más inicial y yendo un poco personal, ¿a tus hijos? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo les cuentas a tus hijos tu trabajo? Ahora no sé si son mayores o menores, pero... Bueno, ahora con Copas se van interesando más, pero antes no tenía mucho interés y, bueno, el mayor tiene 15 años, tampoco, ¿no? Y yo, bueno, al final les explico muy sencillo lo que hago, que es cuidar los ahorros de la gente, o sea, no es otra cosa. En su lenguaje lo entienden bastante bien, la verdad. O sea, no capta muy bien la esencia del trabajo porque, claro, como no ven, te ven leer y tal, nada más, ¿no? O sea, no se puede tocar, pues no se puede llegar mucho más allá. Pero bueno, lo acaban entendiendo. Cuidar los ahorros de la gente es algo bastante sencillo de entender, ¿no? Sí. En la inversión en bolsa, antes comentabas estos temas de caídas del 50% o del 25% en momentos determinados, que eso espanta a mucha gente, ¿no? Esto hay mucha gente que lo piensa y dice, yo, vamos a poner una cifra de Bilbao, mis 10 millones de euros que tengo ahorrados, si de pronto caen a 5, yo esto no lo puedo soportar. Bueno, ¿por qué la inversión en bolsa? ¿En qué momento ves que hay que invertir en bolsa? Bueno, esas caídas son la sal de la vida, por decirlo de alguna manera. No, vamos a... es que hay que poner las cosas en contexto. O sea, caídas del 50% ocurren cada 25 o 30 años. Entonces, bueno, pues hemos tenido dos en los últimos 15. O sea, yo creo que ya nos ha tocado, ¿no? Por una temporada, las caídas del 50%. Son eventos muy raros y eventos de los que te recuperas prácticamente siempre. Y no con demasiado plazo, ¿no? Entonces, yo intento transmitir el mensaje de que la volatilidad es nuestra amiga. Si no hubiéramos tenido las caídas del 2008, las rentabilidades en los años siguientes hubieran sido peores. ¿Por qué? Porque no hubiéramos podido aprovechar las oportunidades que nos dieron esas caídas. Eso es una realidad. O sea, cuanto más volatilidad, más movimiento en el mercado, si uno invierte a largo plazo, más posibilidad para hacer cosas, lo que sea. Sentarnos todos los días en la mesa y ver lo que pasa y aprovechar esos movimientos de los mercados. Hay que convertir a la volatilidad en nuestra amiga. Nosotros... yo es lo que hago personalmente al trabajar. Y lo que intentamos es que la persona que confía en nosotros no le tenga tanto miedo a la volatilidad porque a largo plazo siempre la acabamos sacando partido. Siempre. Mucha gente dice el tema de jugar a la bolsa. ¿Por qué jugar a la bolsa no es invertir? Bueno, yo también lo pensaba. O sea, que no voy a criticar a nadie que lo piense. Yo recuerdo estudiando en Iles en Barcelona. Justo ahora cumplimos 30 años de la caída del 25% del mercado americano en un día. Entonces, bueno, pues yo lo viví. Tenía compañeros que invertían y, claro, les veía como especuladores y jugadores aficionados. Entonces, es lógico pensarlo. Bueno, yo lo único que puedo decir es que la bolsa es un instrumento que nosotros utilizamos. No lo vemos como un fin, sino como un medio. Es un instrumento para comprar acciones en proyectos que a veces son interesantísimos y que están muy infralorados. Que nunca un dueño de un proyecto de ese tipo nos lo vendería al precio al que está cotizando. En casi nunca le compramos las acciones a un dueño de una empresa que está vendiendo. Nunca. Nosotros, por ejemplo, nunca acudimos a ofertas públicas de acciones en las que el dueño te vende. Nosotros siempre intentamos comprar acciones en empresas en las que el dueño está comprando a la vez. Por cualquier razón. Bueno, por cualquier razón no, porque están baratas las acciones. Es decir, participamos en un proyecto empresarial que da la casualidad de que está cotizado en bolsa. Con la ventaja, desde mi punto de vista, que en bolsa se dan mucho más oportunidades que en los mercados privados de acciones. Cuando uno compra una empresa, una participación en una empresa, una casa, en la vida diaria, es difícil que engañe al vendedor, por decirlo de alguna manera. Un vendedor que lleva 30 años gestionando una empresa y que te está vendiendo la empresa, difícilmente perderá en una transacción en la que tú estás comprando. Que puede ser un experto, puede ser un americano que llegas aquí y dices, yo sé de esto muchísimo y tal y cual. Bueno, será raro que el que pierda una transacción sea uno de Bilbao. Lo normal es que el americano acabe teniendo problemas. O sea, no necesariamente tiene que perder una transacción. Estamos hablando de probabilidades. Es más difícil sacarle partido a esa transacción que comprar una acción infalorada en el mercado en el que el señor que te está vendiendo no sabe ni por qué está vendiendo a veces. Si es un pequeño inversor, no ha hecho un análisis adecuado. Si es un gran inversor, puede que sea una institución que está vendiendo porque el comité de inversión ha decidido que tienen que vender. Hay más oportunidades en el mercado bursátil que en el mercado privado de inversión. Ahora bien, entre invertir en bolsa, en renta variable, invertir en inmuebles, yo nunca le puedo decir a nadie que esté invirtiendo en inmuebles que está haciendo una tontería. El sentido es el mismo. Estamos comprando cosas que se tocan. Una empresa se toca con sus fábricas, su fondo de comercio, sus clientes, todo lo que tiene, sus sabidurías, los empleados que llevan años trabajando y saben lo que hacen. Es un activo que se puede tocar y una casa o un inmueble es un activo que se puede tocar. Los dos cumplen la misma función. Preservan razonablemente bien el ahorro a largo plazo. Y todo esto frente a la renta fija que para mí es lo que no debe ser el centro de nuestra inversión porque la renta fija es un papelito en el que alguien me escribe le pagaré a usted 100.000 euros en el año 2027. Pero es que a lo mejor no existe la moneda o esos 100.000 euros que ahora mismo me permiten comprarme un Porsche, un coche, un Porsche, o un Porsche de una casa, hacerme un Porsche de una casa dentro de 10 años te permiten dos ruedas del Porsche porque la inflación se ha comido esos 100.000 euros, cosa que como sabemos todos pasó aquí en los años 70. Entonces, la renta fija para mí no es una opción de inversión para el hueso de mi patrimonio. El hueso debe estar invertido en activos reales. Acciones es lo más fácil y muebles probablemente lo más asequible para la mayoría de los inversores que no tienen una cultura financiera desarrollada. Es algo que entienden, algo fácil y yo lo recomendaría sin ninguna duda como un primer paso. Ahora bien, las acciones mantienen el poder adquisitivo, las muebles, las casas mantienen el poder adquisitivo, las acciones dan un poquito más que eso. Por eso a largo plazo tener algo de acciones también es interesante. Y ahí mucha gente también espera el momento ideal para comprar acciones en bolsa, ¿no? O sea, al final está esperando, seguro, a mí me pasa y eso que me conozco bien la teoría y como digo he estado también varias veces en Omaha y tal y he leído mucho del tema. Y al final acabas esperando a que llegue el momento de comprar y la bolsa sube, 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 no compras, acabas comprando tarde. ¿Cuál es el mejor momento para comprar acciones? El momento en que encuentras un activo infrapalorado que te interesa y que crees que merece la pena. Ese es el momento, a partir del momento de comprar ese activo. Estoy hablando como inversor. Digamos, personalmente, yo como gestor de fondos y como inversor en los fondos. Cuando veo una acción, compramos una acción y compramos todas las que podemos. Me da igual lo que vaya a hacer en el mercado. Si yo creo que el activo está infrapalorado, lo compramos y punto. Si, como cliente, mi visión es absolutamente simple. Invierto en nuestros fondos, hombre, porque digo, claro, como si el gestor se lo queda en los fondos y claro, obviamente, me fío. Pero vamos, mi recomendación es en el momento que has tomado la decisión de invertir en un fondo o en una acción que te gusta porque has analizado tanto en el fondo como en la acción, invierte al día siguiente ya y te olvidas hasta que tengas otra vez capacidad de ahorro. Intentar saber si es mejor que mañana o mejor que dentro de dos meses es absolutamente ocioso. Los movimientos a corto plazo son completamente aleatorios con lo cual pasará lo que tenga que pasar. Fíjate que se le acaba de dar un premio Nobel a una persona que dice que no vale para nada hacer predicciones, ¿no? A Richard Kahler. Estoy completamente de acuerdo, o sea, genéricas, ¿no? Ya nos cuesta mucho. Bueno, discrepo en algo, o sea, no sé exactamente cómo lo ha comentado Taller, no se pueden hacer predicciones digamos específicas a corto y medio plazo. Es decir, los tipos de interés van a hacer esto el año que viene o la economía va a subir tanto este año o el año que viene. Sí, que se pueden estimar ciertas tendencias en ciertas economías en donde ves que las políticas que se están llevando son correctas o no. O sea, lo que pasaba aquí hace diez años con el sector inmobiliario. O sea, es que era evidente que eso nos iba a llevar al desastre en cierta medida, ¿no? Entonces, bueno, pero no sabes cuándo. Yo explico en mi libro que la primera vez que pongo verde al sector inmobiliario en España fue en el año 2003. Claro, siete o ocho años antes de que pasara, ¿sabes? Es decir, digamos que la crisis realmente se reino fuerte en el 2011, ¿no? Entonces, es decir, incluso cuando tienes razón te puedes equivocar completamente en el momento y en el timing, ¿no? Entonces, puedes hacer ciertas previsiones generales que a lo largo del tiempo pueden funcionar, pero sí que estoy de acuerdo con Taller que previsiones específicas son imposibles de hacer. Nosotros lo que intentamos es encontrar activos que están baratos e intentar entender por qué están baratos y al final lo que sí es verdad es que lo único que determina el precio de una acción a largo plazo es la capacidad que tiene la compañía o el negocio de generar beneficios. Y si tú ves un activo que es capaz de generar beneficios con cierta seguridad y ves que por razones A, B, C digamos, las acciones están baratas, no hay que hacer previsiones, hay que invertir y esperar a que el mercado lo acabe reconociendo. Hace prácticamente un año que iniciasteis Cobas, Asset Management, bueno, yo creo que la aprobación de la CNMV, la aprobación fue, me voy a contar una anécdota, cuando estaba la, mía personal, me vais a permitir, cuando me aposté yo con mi jefe a que os daban la aprobación previa antes del 31 de diciembre y gané una comida gracias a eso, o sea, que muchas gracias por la labor de acelerarlo. Bueno, no, fuera bromas, en este año ¿qué valoras? ¿Ha sido más complicado de lo que esperabas? ¿Cómo ha sido este proceso? No, ha sido, ha estado muy bien, la verdad, razonablemente bien porque es cierto lo que dices que la aprobación de la CNMV la tuvimos en dos meses y medio que ha sido récord para la CNMV y, bueno, siempre vamos a tener una buena relación con el regulador, razonable tenerlo en un sector tan regulado como el nuestro pero vamos, cuando hacemos cosas muy sencillas y muy fáciles compramos acciones, no hacemos muchos derivados, no hacemos, pues era fácil la aprobación y el conjunto ha sido, pues más o menos como esperábamos. La verdad es que la mejor sorpresa es que, bueno, primero el equipo que el equipo nos ha ojado, el equipo en general de toda la empresa, todos los que lo han organizado nos han dejado a los que nos dedicamos a invertir pues prácticamente el tiempo como para dedicar el 80-90% de lo que hacemos a lo que nos gusta que es invertir y gestionar y analizar y demás y muy poco a la gestión de empresa, ¿no? Ya así lo teníamos organizado más o menos en Bestinveria y así hemos continuado, ¿no? O sea que, gente que se dedica a hacer las labores que no son esenciales para nosotros y nosotros nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer que es seleccionar buenos valores y seleccionar buenos activos, ¿no? Entonces, esa ha sido una sorpresa muy positiva y la verdad es que, bueno, para mí la mayor sorpresa es que encontrar, que hemos conseguido encontrar en un mercado complicado como el que estamos con, razonalmente caro, con, llevamos bastantes años buenos de bolsa, pues una cartera que está a mitad de precio que la del mercado y entonces encontrar activos a per 8 o 9 como tenemos en cartera cuando el mercado está a per 17, pero es el grado, para aquellos más profanos, el grado de caro barato que está algo, cuanto más, per más alto, pues más años necesitas para recuperar tu inversión, estamos con una cartera pero 8 o 9, o sea que en 8 o 9 años recuperamos la inversión frente a un mercado que está 17 veces, ¿no? Entonces, para mí ha sido la sorpresa más agradable y, bueno, y esa es la base de todo, o sea, al final, comprar una cartera con activos que están, desde mi punto de vista, claramente infavorados es lo que te da una base sólida para cualquier proyecto, ¿no? Normalmente, cuando los mercados están caros, es complicado encontrar valores baratos, ¿no? Este momento es diferente de otros momentos en tu trayectoria. Pues, sí, no, lo que pasa es que estamos, hemos comprado el 20% de la cartera la tenemos en el sector marítimo que nunca hemos hecho, en el sector marítimo, mi padre era ingeniero naval y la verdad es que estuve mucho por aquí con todos los astilleros, ¿no? Pero nunca hemos hecho nada, lo que pasa es que nosotros vamos a sectores donde no está el capital, o sea, donde no hay dinero, donde hay crisis y eso es lo que pasa ahora mismo en el sector marítimo, o sea, el mundo está creciendo al 3,5% y el sector marítimo está en mínimos de los últimos 15 años, entonces, ahí estamos nosotros mirando oportunidades en el sector, ¿no? También estamos comprando, tenemos la suerte de que está con nosotros en Min Kun Chang que lleva 10 años trabajando con nosotros, primero en Bestinver y ahora con nosotros y está en Sangai y tenemos un 20% de la cartera en Asia, en Japón y todas las compañías en las que estamos invertidos tienen dinero en la cuenta corriente, encajan en la cuenta corriente neta, alguna de ellas tiene más dinero en la cuenta corriente de lo que vale la compañía en bolsa, lo que hablábamos antes, entonces, bueno, pues estamos haciendo cosas aquí y allá que nos están permitiendo encontrar ese valor, ¿no? Forzando un poco, o sea, es decir, hace cinco años o tres años o cuatro toda la cartera la teníamos en Europa porque Europa estaba, bueno, a un precio razonable y no teníamos que irnos tan lejos, pues ahora digamos que Europa se ha revalorizado mucho, se ha puesto al mismo nivel que Estados Unidos y entonces nos hemos tenido obligados a ir a donde está el valor, pues en el sector marítimo, en Asia, en Inglaterra, tenemos entre el 10 y 15% de la cartera en Inglaterra, ¿por qué en Inglaterra? pues que ha caído la libra un 20-25% y encima algunos valores han caído un 50%, o sea, estamos comprando activos en Inglaterra un 70% más baratos que todo el mundo, eso sí, con todo el mundo asustado por el Brexit, efectivamente, es lo que hay que hacer, comprar cuando la gente está asustada por el Brexit. y digamos esta diferencia fundamental que has dicho hace cinco años la mayor parte de la cartera y ahora afuera, ¿el track record histórico aplica igual? Quiero decir, cuando habláis con inversores os dicen, oye, es que esta rentabilidad la habríais conseguido con valores europeos que conocíais muy bien y ahora tenéis buena parte de la cartera afuera. No, no te creas, cuando empezamos en el 98 teníamos el 35% de la cartera en Estados Unidos y teníamos el 15% en Asia, de hecho, tiene mucha gracia porque cuando empezamos con el Fondo Internacional en el 98 la cartera era muy parecida a la de ahora y además en el 98 nos fue fatal, el primer año tuvimos un menos 10% de rentabilidad con el mercado segundo el 14%, o sea, fue una diferencia enorme pero teníamos petróleo, commodities, como ahora, teníamos una inversión importante en Asia, lo explico en el libro, básicamente, y teníamos muy poco en Europa, o sea, 20 años después hemos vuelto al mismo sitio donde empezamos en el 98. nosotros estamos donde esté el valor y que preferimos Europa porque es más cómodo pero me tengo que ir en noviembre a Japón a estar ocho días allí con los japoneses con un traductor que un señor te habla cinco minutos y el traductor te responde yes entonces, pues claro, pues eso siempre hay más lejanía que irte a París y hablar un poquito de francés o Inglaterra es más complicado pero es que hay que ir al fango donde está el fango donde están las cosas porque están en el fango en las vitrinas hay muy pocas cosas interesantes entre las vitrinas están todas las joyas buenas y tal aquí alguna joya se ha quedado al fango pues ahí las buscaremos otra cosa que estáis haciendo ahora que habíais hecho en el pasado pero de manera especial también era cubrir el dólar en cartera ¿lo seguís haciendo o ya con el recorrido que ha tenido el dólar le habéis deshecho la posición? seguimos es que tenemos una posición muy importante en moneda extranjera de hecho este año la moneda extranjera nos ha supuesto un golpe importante porque el 75% de la cartera la tenemos fuera del euro y el euro se ha revalorizado con lo cual nos hemos calculado que a 30% se tiene un 4,5% de pérdida por la moneda y solo hemos cubierto el dólar en cierta medida lo preveíamos sobre todo lo del dólar y no pudimos cubrirnos hasta mayo el dólar a 1,05 no tiene sentido ninguno a 1,05 hablabas con cualquier empresario de la zona euro que nos estamos hinchando a exportar porque es que con este dólar los americanos no pueden competir con nosotros te das cuenta que no tenía sentido ese 1,05 desafortunadamente solo nos pudimos cubrir al 1,11 y bueno hasta hoy que está 1,17 1,18 pues algo nos ha servido pero y sobre todo nos cubrimos porque tenemos una imposición importante en dólares prácticamente un 25-30% por el sector marítimo que es un sector que está muy denominado en dólares y que no tiene una cobertura natural o sea si cae el dólar pues cae el dólar y cae tu inversión no es como en otros mercados en que cae la moneda pero la compañía se beneficia de eso en este caso no entonces se dan el factor de que mucha inversión en dólares y el dólar carísimo entonces que es lo que nos pasaba en el 98-99 también y lo hicimos lo que pasa que en aquella vez la CNMV nos vino a decir que poníamos en riesgo a los partícipes Dios me libre poníamos en riesgo tuvimos que quitar la cobertura y el dólar evidentemente como todos sabéis se fue de 0,90 a 1 que estaba en aquel momento con el euro pues a 1,40 y los partícipes por esa decisión del regulador pues perdieron un 6 o 7% entonces ahora el dólar lo tenemos cubierto en cierta medida y todavía lo mantendremos un poco más probablemente y el resto de monedas no porque son situaciones distintas en la libre inglesa pensamos que está en una zona de razón atractiva el won coreano que tenemos dos compañías importantes en Corea son Hyundai y Samsung si cae el won coreano las compañías van a ganar más dinero con lo cual se compensa un efecto con otro ahora hemos tenido el impacto de la moneda pero iremos viendo poco a poco el beneficio que van a tener las empresas con el franco suizo es igual es una compañía que se llama Arista que se europea solo nos importa la exposición a dólar y el resto en general no las vamos a cubrir ¿puedes contarnos por ejemplo cómo llegas a la idea de inversión en por ejemplo Arista que es una de las principales compañías en cartera ¿cuál es el proceso? ¿en qué momento dices voy a mirarme a esta compañía? el proceso es muy sencillo ahora tengo la suerte que el equipo que tenemos es un equipo estupendo muchos de ellos han venido trabajando con nosotros diez años y otros son nuevos y Arista la tuvo Peter Peter Smith es un tejano que está trabajando en Londres con nosotros y oye Arista no sé qué me contó un poco las características básicas del negocio invertimos un poco de dinero hizo un profit warning es decir la compañía en enero dijo que iba a ganar mucho menos de lo previsto entonces profundizamos en las seis más y llegamos a la conclusión porque era un negocio estupendo y empezamos a incrementar nuestra posición hasta ser la nuestra posición más importante o sea fue una idea de una de las personas que están en el equipo y cuando ves precisamente una compañía de estas que tienes en cartera tiene una caída puntual fuerte cuál es el proceso de a ver si nos hemos equivocado sí claro siempre tienes que pensar hasta qué punto te has equivocado y hasta qué punto tienes que cambiar tus objetivos lo que crees que vale el valor de los activos sí sí por supuesto no es fácil y lo que comento en el libro también es una de las decisiones más difíciles que tienes que tomar cuando un valor en el que estás invertido cae un 20-25% quién se equivoca tú o el mercado entonces bueno pues en unas veces nos equivocamos nosotros y otras el mercado afortunadamente parece que en general más el mercado que nosotros aunque digamos hay que reconocer que en 40 o 50 compañías hemos perdido toda la inversión o sea que aquí no hay nada infalible hombre hemos invertido en 500 situaciones 500 empresas aproximadamente en 25 años 40 o 50 es un 10% que es algo razonable sobre todo si es con poco dinero si no es en ninguna de las grandes inversiones que ahí sí que tenemos cuidado o sea llevar a una compañía a un peso muy grande sí que hemos tenido mucho cuidado con muy poca tolerancia a un posible error y esos días que tienes el error cuando llegas a casa te cuesta dormir o duermes apenas nada de hecho hemos tenido dos profit warnings uno fue ese y otro estuve fue Dixons que es una compañía sabes un retail inglés que fue en el mes de agosto estaba jugando con unos amigos míos de Bilbao que nos están por aquí al golf y ha sido el día que mejor fue al golf con ellos en mi vida o sea no sé si en fin no sé si o si estáis aquí os tenéis que mirar la cartera y ese día no jugar ¿no? los accidentes ocurren y por supuesto que nos vamos a equivocar en valores es evidente ¿no? y ha sido así y será así siempre hay que intentar minimizar los errores y poner las probabilidades a tu favor este es un juego de probabilidades no de certezas justo acabo de caer en dos preguntas bueno veis que ya me han llegado las primeras intentaremos hacer lo posible porque yo calculo que hay unas 50 por lo menos aquí pero que precisamente ¿qué has aprendido de los errores? pues en general o sea podríamos hablar de ciertas características generales pero la realidad es que los errores se derivan de un trabajo que no está bien hecho o sea no profundizar demasiado y tomar decisiones sin tener todo el conocimiento encima de la mesa evidentemente nunca tenemos un conocimiento perfecto y el conocimiento lo vas teniendo al cabo del tiempo en que vas conociendo las compañías los sectores y demás ¿no? pero sí que es verdad es que a veces notas que hemos ido demasiado rápido y hemos tomado decisiones sin tener todas las bases cubiertas eso eso pues es una razón podemos decir que cosas específicas a modo en el sector del comercio del retail pues a veces hemos confiado en que se va a reestructurar el negocio y no se va a reestructurar como pensábamos o ciertas compañías que tenían deuda y que al final la deuda ha sido más peligrosa de lo que pensábamos en general todo aquel que hace un trabajo exhaustivo pues suele tener pocos errores vosotros tenéis distintos fondos básicamente Cobas Selección que es la cartera global digamos así tenéis la cartera internacional tenéis la cartera ibérica también ¿en la cartera ibérica estáis viendo también valor o ahí os está costando encontrar más? Bueno empezamos empezamos en la cartera ibérica con contando dificultades pues porque al final pues es que la bolsa española subió en los primeros tres meses del año un 20% entonces unido a bueno que ya llevamos años buenos pues bueno pues no había tantas cosas interesantes lo que ha ocurrido es que pues en estos últimos seis meses ha caído y ahora pues estamos un 8 o 9% de subida o sea la bolsa ha empezado a presentar oportunidades ha habido compañías pues que hemos venido siguiendo siempre pues no sé pues Almiral que ha caído un 50% o Técnicas Reunidas una compañía que nos gusta mucho también que compramos un 1% en el primer semestre y entonces bueno la compañía ha caído de 36 a 26 o sea una caída del 30% y hemos aumentado la posición hasta el 9% del portfolio ahora mismo es la mayor inversión que tenemos en España y Portugal ¿Gamesa has dicho? No, no Técnicas Reunidas no, Gamesa no Gamesa no hemos invertido Está justo probablemente sea que he visto aquí Gamesa en el papel Técnicas Reunidas 9% ahora mismo en la cartera sí y también ahora o sea no había tanto valor en abril cuando empezamos a invertir la cartera española y ahora estamos viendo más cosas porque el mercado se ha movido mucho es lo que hablábamos antes o sea cualquier movimiento de mercado en el fondo es beneficioso aunque sea negativo a corto plazo pues que es la tercera vez que invertimos en Técnicas Reunidas de manera importante y esto pues es bastante sencillo compramos Técnicas Reunidas cuando pierde contratos y vendemos cuando los gana suena contratuitivo pero es que es así o sea cuando pierde contratos la gente exagera y tira el valor mucho se ponen veintitantos por acción y ahí compramos nosotros porque es una compañía extraordinaria y los contratos vienen cuando César Escuelas vienen entonces cuando vienen los contratos César Escuelas 40 y vendemos acciones o sea es el espíritu contrario que tienes que llevar siempre para intentar hacer algo distinto distinto y beneficioso claro si haces distinto vale ya que lo he mencionado pues hay aquí esta pregunta dice Simens Gamesa como la veis os parece que puede ser un valor atractivo en estos momentos entiendo hay determinadas compañías desde las que hay varias preguntas que tienen negocio o sucede aquí con lo cual es lo que más interés sí algunas las seguimos y otras no tanto Gamesa la hemos seguido un poco de lejos últimamente porque estaba muy cara tristemente yo la última vez que me senté con Van Gamesa fue hace tres años y medio cuatro y estaba cotidando un euro entre uno y dos euros no hicimos nada al final ha llegado a cotidiano a veinte ahora está diez los comentarios es que la entrada de los Siemens de los alemanes no ha sido muy no ha sido gloriosa por decirlo de alguna manera y la verdad es que estamos estudiando y analizando pero ahora mismo no tenemos opinión estamos en el proceso de ver si la caída ha sido suficiente como para hacer algo o no hay también una pregunta sobre tu ACEX estamos en el capítulo de empresas en tu ACEX somos accionistas tenéis un 2% dice aquí en la pregunta no sé si tenéis más o menos bueno hemos subido un poco en este trimestre no mucho más pues mira en tu ACEX estuvo hace dos días el director general en la oficina y estuvimos hablando con él y no lo conocíamos viene del grupo CIE que también es un grupo de aquí y la verdad es que nos causó muy buena expresión ha hecho muy buen trabajo y bueno tenemos una participación no muy alta pero sí porque creemos que los activos valen algo más hay otro valor que probablemente muchos de los que estáis aquí seáis consumidores de uno de sus productos que es el correo que este valor es Vocento que es el grupo editor del correo porque en un momento en que parece que la gente hemos dejado de leer periódicos y tal ¿por qué esta posición en un grupo de medios? Bueno porque somos persistentes compramos hace 12 o 13 años a 15 y ahora seguimos comprando a 1 y medio o sea afortunadamente nos arrepentimos enseguida de la compra a 15 y las vendimos con una ligera pérdida muy rápido entonces bueno porque la verdad es que luego ya veíamos la crisis en España y no queríamos no queríamos estar expuestos tuvimos suerte en ese sentido y luego lo hemos estado siguiendo y hombre yo creo que a estos niveles que es un nivel que como digo supone una caída del 90% desde el precio en que salió a cotizar a 1,4 que es como hemos comprado nosotros estamos hablando de una compañía que vale 180 millones de euros creemos que está en condiciones de ganar una cantidad que estamos hablando de 7 o 8 veces de beneficio ha eliminado el problema de deuda que tenía la prensa regional tiene una una validez bueno y una resistencia que está ahí digamos que hay un cierto riesgo de que la publicidad acabe minando los beneficios pero también digamos los ingresos digitales se están desarrollando hay un momento en que los ingresos digitales pueden más o menos compensar la caída del papel en fin pensemos que puede haber un proceso de consolidación con el resto de prensa regional la voz de Galicia el heraldo se puede crear valor yo también tengo una cierta sensación también tenemos una pequeña inversión en periódicos regionales americanos en que digamos hay hay un cierto menor ritmo de caída en cierta prensa de calidad dado el nivel tan enorme que hay de fake news que llaman de noticias inventadas y que ya no sabes lo que lees lo que te crees lo que no y de la necesidad de que alguien te edite un poco las noticias que alguien de tu confianza que te guste pues que te cuente un poco las cosas y te resuma al día y porque tienen un papel en la sociedad todas las cabeceras de las que estamos hablando las regionales especialmente también las nacionales en cierta medida o sea que estamos comprando un precio barato una posibilidad real de que el negocio valga más de lo que está ahora cotizando hay un par de preguntas más sobre la cartera española una es Ecentis que también ahí tomó posición si te puedes contar un poco el caso de inversión dice ¿qué valor ves? dice este amable asistente dice acción que teníamos calificada como chicharro sí puede ser los chicharros son chicharros hasta que dejan de serlo que se convierten en telefónica o sea eso es algo así Ecentis es una compañía que está gestionada por antiguos digamos trabajadores de telefónica y empleados de telefónica y que está y que hace todos los servicios de mantenimiento de las redes de telefonía en Latinoamérica y es es líder en la mayoría de los países latinoamericanos curiosamente en España tiene muy poco aunque quieren hacer algo más y la verdad es que el equipo de gestión es un equipo bastante sensato a lo mejor han ido un poquito demasiado de prisa ahora han necesitado hacer una ampliación de capital porque han ido un poco demasiado rápido probablemente pero tiene una posición interesante con crecimiento y con mucho potencial en Latinoamérica y también con ganas de hacer cosas aquí pensamos que vale más había una segunda parte que era si habíais suscrito la ampliación de capital de ayer y un poco para cerrar este ciclo de compañías españolas esta pregunta que me alegro que a alguien de la asistencia pero si no te haría yo si la situación está en Cataluña si os está generando oportunidades de inversión o si alguna cosa si o sea nosotros estaba en Barcelona en junio cuando hicimos la conferencia de clientes y me preguntaban que cómo enfocamos el problema y bueno personalmente cada uno evidentemente cada uno tenemos nuestra opinión aunque difícilmente es complicado tener una opinión con las cosas que pasan en cada momento pero profesionalmente como inversores lo único que podemos aprovechar es la volatilidad de los mercados lo que hablaba antes entonces es cierto que lo que está ocurriendo en el último mes y medio pues ha provocado movimientos en la bolsa española algunos con cierto sentido otros no y bueno los que pensamos que no tienen sentido pues los estamos aprovechando realmente sí sobre todo ha sido en sector financiero y asegurador donde se han visto las mayores caídas ¿qué opinión tenéis ahora de este sector? ¿cómo lo veis? bueno en sector financiero realmente ha caído algo pero se ha comportado muy bien en los últimos 8 o 10 meses o sea que está un precio razonablemente valorado y en asegurador sí hemos comprado algunas acciones de mafre en cartera y alguna otra cosa sí hemos aprovechado ¿lo es más como un tema efectivamente de ruido de corto plazo en mercado o creéis que va a afectar realmente a los negocios de las compañías esta situación? no lo sé me cuesta decirlo hombre ten en cuenta que en bolsa prácticamente todas las compañías que cotizan en España son multinacionales ya o sea compañía española es que no existe prácticamente ninguna vamos a bocento sería un caso raro pero es una excepción todas son grandes exportadoras entonces el impacto es muy pequeño en lo que está cotizando en bolsa en la economía española pues ya veremos en la catalana desde luego sí que parece que está afectando y Cataluña al final es el 20% de la economía entonces bueno pues sí que afectará no te puedo decir ni cuánto ni cómo eso también es lo mismo que cualquier de vosotros hay una pregunta interesante aquí es la inflación cuando llegará porque es verdad que con todas las medidas de los bancos centrales se decía que se iban a disparar los precios de las cosas y prácticamente los únicos que se han disparado de momento son los de los activos financieros de algunos activos financieros los de los barcos no se han disparado o sea al final yo no estoy tan seguro de que vaya a venir la inflación mira que yo estoy absolutamente en contra de la manipulación por parte de los bancos centrales pero la realidad es que el dinero no ha fluido a las economías los bancos por ejemplo en España se las ven y se las desean para dar crédito o sea el crecimiento del crédito es cero ya se las desean para que todas las hipotecas que van venciendo las puedan compensar con nuevos préstamos y ahí están prácticamente a cero la inversión crediticia el nivel de crédito en España o sea que todo ese dinero que se ha creado no ha llegado al sistema o sea el sistema bancario lo ha tenido retenido porque no hay no hay interés para financiarse o el interés que hay pues al bancario no le gusta pero en general es que la gente no quiere endeudarse después de todo lo que ha pasado entonces al no haber ese dinero llegado a la economía de una manera tan fuerte como se puede prever es muy probable que se le quiten las medidas y no pasa absolutamente nada como está pasando en Estados Unidos los tipos de interés en Estados Unidos han sido del uno y pico el bono a largo plazo del uno y pico al dos y pico y la economía sigue creciendo sin problema ninguno o sea que nos vayamos de unos tipos al cero o unos tipos al tres ninguno no nos va a hacer a ninguno cambiar nuestra vida ni nuestra manera de invertir ni si un proyecto funciona o no funciona o si bueno si estás en ver con el depósito en el banco te van a dar algo más de dinero pero también el que paga hipotecas va a pagar más no creo puede que no pase absolutamente nada y que no se genere un proceso inflacionario hay un factor muy importante que que hace pues 30 o 40 años no ocurría en los 70 por ejemplo la última crisis inflacionaria enorme que tuvimos que es que las economías son mucho más competitivas de lo que eran hace 30 o 40 años ahora mismo o sea no solo pues en la comunidad económica europea o en con Estados Unidos hay tratados de libre comercio no se puede no hay aranceles o hay muchos menos de los que había es mucho más nivel de competitividad pero es que además tienes a 280 indonesios trabajando 100 millones de filipinos que antes no estaban en el mercado no hablas de China o de 1300 millones de personas en India o sea quiere decir un billón de personas en África que ya están llegando sus productos aquí también o sea que es que que es difícil que haya inflación de una manera fuerte en cualquier caso hay que ponerse en todos los escenarios y como inversor uno tiene que asumir todo no puedes solamente trabajar los optimistas o los pesimistas hay que trabajar todos y yo después de ver todos los escenarios es decir pues que haya una inflación enorme al final que haya hiperinflación llevo a la misma convulsión yo mis ahorros solo los puedo tener en unos fondos de bolsa ¿por qué? porque es que al final tengo activos reales y los activos reales se ajustarán a la inflación es lo que pasó en Alemania en los años 20 cuando hubo una hiperinflación gigantesca con niveles de inflación de millones al día o sea que decir que la bolsa subió si la inflación era de un millón de marcos diario pues la bolsa subió un millón de un millón por ciento ya no sé ni cómo hablar en porcentajes con esas cantidades o sea era un reflejo de lo que pasaba con la inflación los activos pues lo mismo las casas evidentemente tú querías comprar una casa o venderla al día siguiente tienes que vender un millón más o sea que si tú tienes activos reales estás defendido ante el proceso inflacionario hay otra pregunta también interesante que es cuando consideráis que es el momento de vender una compañía que tenéis en mercado o sea yo entiendo probablemente también de la experiencia personal que cualquiera que haya invertido que comprar tal pero vender es un momento de descomprimir bueno en el fondo es bastante sencillo mira hoy estamos vendiendo compañías que nos gustan porque hay otras mejores que estamos comprando tan sencillo como eso este año por ejemplo hemos vendido no sé aproximadamente 10 compañías en los fondos algunas han subido un 50% otras han subido un 5% ha habido de todo la realidad es que cuando vendemos algo es porque encontramos algo mejor una respuesta muy simple pero que refleja exactamente lo que hacemos hay una alternativa mejor en el mercado hay varias preguntas relacionadas con materias primas y el petróleo y las oportunidades que veis en ese sector también en este entorno de crecimiento mundial económico bueno el petróleo pues hombre somos razonablemente optimistas respecto al petróleo estamos el problema que tiene el petróleo es que los pozos se acaban entonces tienes que hacer pozos nuevos entonces eso supone que tiene que haber un incentivo a la inversión permanente por mucho que venga coche eléctrico pase lo que pase de los 100 millones de barriles diarios que consumimos hoy en 10 años estaremos consumiendo 107, 108 y eso aunque el coche eléctrico sea un éxito porque el coche eléctrico será un éxito en Noruega será un éxito a lo mejor aquí donde sea pero no será un éxito en India porque no lo pueden pagar entonces claramente hay una inercia enorme en los países en desarrollo para para desarrollarse y consumir petróleo entonces ahora mismo a los precios actuales parece que no hay incentivo suficiente como para desarrollar reservas de petróleo entonces el corolario de eso es que lo más probable es que el precio tenga que subir para incentivar esa inversión y ahí hay oportunidades y entonces ahí hay oportunidades preguntan por aquí por Repsol también Repsol la tenemos en cartera sí pero precisamente ahora justo hablabas de por qué vendes cómo vendes compramos hemos vendido algunas Repsoles porque está en máximos anuales y el potencial de subida no es muy alto y hay otras compañías que han caído un 30% en nuestra cartera entonces bueno es un caso muy bonito técnicas reunidas dos compañías en el mismo sector sector petróleo Repsol Explora refina y vende petróleo sus derivados técnicas reunidas ayuda a las petroleras a desarrollar sobre todo refinerías entonces Repsol sube y Galp otra compañía que teníamos en cartera la portuguesa sube un X% este año técnicas reunidas cada un 30-40% pues que hemos hecho mover automáticamente dinero de Repsol a técnicas reunidas hay una pregunta sobre una en concreta que es Seaway yo esta no la conozco esta petróleo el sector International Seaway bueno Seaway sector petrolero shipping tesis de inversión no conocemos esto bueno este es un profesional como bueno International Seaway es una compañía americana que tiene petroleros y luego tiene dos filiales que tiene barcos que transportan gas el NG y otros que 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 sirven como depósito de gas en Qatar bueno es una compañía que ves los activos ves los barcos que tiene y bueno hace una valoración y la tesis es muy sencilla los barcos valdrían en el mercado más de la cotización actual ahora mismo los fletes en el sector de petróleo no cubren costes es decir bueno cubren costes pero no cubren lo que supondría invertir para hacer un barco nuevo y tener una rentabilidad razonable con lo cual que tendrán gas subir y si tienen gas subir digamos esos activos y esos petroleros todavía valdrán más y estamos hablando de potenciales de renovación muy altos estamos comprando petroleros en el momento más bajo del ciclo el sector marítimo en general para aquel que lo quiera ver es un sector parecido al inmobiliario es un activo muy muy bueno muy seguro es tan seguro que por razones obvias o sea un barco está ahí y te sirve a ti o a mí o si no tengo problemas lo vendo se lo queda al banco en fin es un activo muy seguro es todavía mejor que el inmobiliario porque lo puedes mover cosa que es que el inmobiliario desafortunadamente no lo puedes mover te pide una zona de guerra y has liado el barco lo mueves y ya está es mejor activo que el inmobiliario y como tal la banca a veces te da hasta el 100% de su valor como como préstamo entonces filosóficamente es un sector muy interesante hay un par de preguntas que me sorprende porque en otros eventos no han sido habituales sobre la inversión socialmente responsable y hasta qué punto es una moda o hasta qué punto es algo que sí tenéis en cuenta a la hora de seleccionar el único límite que ponemos es que la empresa cumpla la ley no somos capaces de 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 asumir nuestros criterios éticos o morales e imponérselos a a los clientes yo no he encontrado la fórmula adecuada porque o sea nos han criticado obviamente empresas de armamento empresas de tabacadera pero también nos han criticado playboy nos han criticado muchas cosas entonces estos negocios legales todas las cosas son susceptibles de ser invertidas en ellos entonces nosotros tenemos el criterio ahora bien hombre pues uno tiene que demostrar su 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 vis social y digamos comprometida con con lo que hace con el producto de los beneficios entonces lo que hacemos es intentar dar un mensaje montando plataformas que ayuden a cualquier inversor que tenga beneficios con nosotros a hacer algo distinto si le interesa vestimos lo hicimos con el fondo de ayuda a África hemos hecho pues al final de 3 o 4 millones en inversiones hemos hecho hospitales en Malawi centros educativos en Benin o sea hemos estado en 20 países haciendo montones de cosas pero ya con el producto de 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 que hemos hecho ahora en Cobas hemos ido dado un paso más y lo que vamos a hacer va a ser del 1,75% que cobramos a los clientes que es bastante pues 0,25% para empezar a hablar lo vamos a dedicar a una fundación Open Value Foundation que vamos a hacer inversiones con impacto social que es mucho más difícil que hacer lo que hacemos nosotros porque tienes que mezclar dos conceptos que son como el agua y la sal ganar dinero y cumplir un fin social que no sea el puro de generar beneficios que es un fin social absolutamente legítimo porque el beneficio es el mensaje cuanto más beneficio ganas y lo explico en el libro más mensaje estás diciendo al resto de capital de que hay que ir a ese sector o sea es un factor esencial en una economía en la que estamos organizados todos gestionar un fondo de impacto social es mucho más difícil como digo porque donde pones el límite de exigir rentabilidad y permitir que ese impacto social continúe aunque sin el retorno no esperado en fin es muy complicado lo tenemos ya muy organizado estamos en ello y a ver que tal nos sale y ahí por supuesto haremos ese dinero que digamos esa comisión sea una base de partida e invitaremos por supuesto a cualquier persona tanto cliente como no cliente que quiera participar y ayudar en proyectos sociales a veces como inversión a veces como como pseudo inversión y también preguntas si tenéis en cuenta a la hora de seleccionar una compañía si el equipo directivo digamos así cobra demasiado más que el resto de los el 80% de las compañías en las que invertimos son empresas familiares o sea que tenemos la suerte de que la familia se las trae yo estoy trabajando en una empresa familia de 25 años y he tenido que justificar cada peseta de mi sueldo y de mi esquema de retribución lo mejor es tener a una familia como accionista como coinversor y que la familia tenga en cuenta que los gestores no ganen demasiado y no viajen en jet privado como tenemos el tiempo escaso porque hay que cerrar a las 9 aunque yo estaría aquí hasta las 11 voy a ir lo siento mucho pero las preguntas que quedan las voy a ir resumiendo empaquetando y no me voy a dejar las que me parecen a mí más difíciles luego creo que nos tomamos algo y si queréis que tengamos un petit comité podemos contestar alguna pregunta vale entonces te voy a hacer varias pidiéndote ahí concreción en la respuesta la primera es muy fácil había un inversor que preguntaba si hay límite para invertir en los fondos de Cobas ahora mismo el límite si el límite por arriba si a Mancio Ortega le ponemos un límite seguro por abajo no 100 euros y decía en qué momento cerraríais los fondos en cuanto al volumen lo hemos dicho ya el fondo español en mil millones y el fondo internacional en 5 mil cuando antes comentabas el tema de la renta fija había un inversor que dice bueno efectivamente la renta fija es eso pero la mayoría del dinero de la gente está en renta fija entonces ¿qué le dirías a alguien que dice que tiene miedo de invertir en la volatilidad y que quiere renta fija que eso parece seguro? pues que empiece poco a poco que vaya aprobando con dos o tres fondos que lo hagan de manera razonable en renta variable que ponga el 10% de su dinero que no le va a sacar de la pobreza ni de la riqueza y que vaya viendo y que con el tiempo pues que vaya tomando decisiones en nuestro caso personal pues gente que ha estado en esa situación invierte un poquito luego ve que va bien invierte un poco más y afortunadamente en la mayoría de los casos acabamos gestionando casi casi el 100% de lo que tienen y invirtiendo en renta variable y yo insisto que es uno de los éxitos personales que más llevo a gala o sea que hay mucha gente mi familia por ejemplo toda mi familia y a mí tengo un primo que es pesadísimo que menos mal que esto no me está oyendo o sea que ya no me pregunta pero qué hacen los fondos ni qué dejan de hacer o sea ya lo hemos convertido también o sea que decir que poco a poco con el tiempo se puede la regulación que viene de MIFID y demás ¿os va a ayudar a los gestores independientes o no? pues no la conozco muy bien la verdad supongo que sí que nos ayudará porque lo que quieren es hacer lo que quieren es dar más transparencia a todo lo que penaliza al cliente y nosotros la verdad es que como no penalizamos mucho al cliente en el sentido de cobrarle cosas raras ni hacer cosas raras pues bueno supongo que la transparencia será buena para nosotros pregunta un inversor dice ¿cómo gestionáis los riesgos de liquidez? o sea entrar en valores que se mueven muy poco que tienen muy poco movimiento que os pueda pillar ahí de concentración de la cartera y el de profundidad que es el de la cartera si me olvido de alguno el de liquidez es un riesgo limitado cuando tú compras un activo que vale 10 euros a 7 euros a 6 euros siempre tienes liquidez siempre habrá alguien que te compre tu participación el caso más dramático fue cuando yo salí de Bestinberg pues que estábamos gestionando 10.000 millones de euros fue una salida abrupta de la que me arrepiento pero fue así a las circunstancias y la verdad es que en 3 meses salieron 5.000 millones de euros y los fondos no se resintieron en absoluto cuando tienes buenos activos acabas colocando yo creo que solo tuvimos que colocar con cierto descuento un paquete importante de BMW con acciones preferentes que no son muy líquidas y ahí tuvo que dar un 4% de descuento en el resto pudimos vender a mercado algunas cosas por encima de mercado o sea que la liquidez es un falso problema y nosotros encantados de que el valor que encontremos en una compañía o sea el grado de descuento sea por la liquidez ojalá ahora mismo estamos comprando alguna compañía en Corea que vale exactamente el triple vamos sin ninguna duda pero el problema que tenemos es que no vamos a poder comprar muchas acciones pues estaremos comprando de aquí al año 2022 o 2025 todos los días comprando esto es porque han caído mucho por la tensión con Corea del Norte y demás no porque porque es un holding familiar que además tiene acciones preferentes que además tiene tres compañías es una situación así un poco liosa pero la realidad es que los activos valen el triple Paco con las rentabilidades que tenéis vosotros y otros perdona concentración es muy importante sí tenemos una concentración en la cartera porque cuando no es tan fácil encontrar grandes oportunidades en los mercados lo que estamos diciendo ahora tiene razón o sea que te pones por las mañanas oye esto vale el doble pues no es tan fácil entonces cuando encuentras situaciones en las que claramente ves el valor tienes que apostar de una manera con convicción si no no, no es que no no está haciendo el trabajo hasta el final y si no tienes esa convicción pues no, no hagas entonces pues sí tenemos cierta concentración en la cartera y siempre la hemos tenido especialmente en los últimos 10 años cuando yo estaba solo yo estuve aproximadamente 13 años trabajando solo pues me costaba mucho tener ciertas convicciones entonces teníamos muchos valores en la cartera luego vino un compañero mío Álvaro luego vino Fernando ya pues podíamos hacer más trabajo luego vinieron analistas entonces ya podíamos concentrar la cartera porque el nivel de análisis era todavía más era más fuerte y así hemos seguido con la cartera concentrada y cuando tenemos una buena oportunidad invertimos no me quiero dejar esta que es Bitcoin que te parece el fenómeno Bitcoin y si invertirías en Bitcoin en algún momento no, ya me han dicho que hay gente que gana el Blackjack de manera recurrente pero yo no me atrevo he jugado una vez o dos al Blackjack y tal Bitcoin no he jugado todavía y Bitcoin para mí Bitcoin tiene un problema si pretende ser una moneda alternativa tiene un problema muy grave pues que tiene una inestabilidad enorme o sea que sentido que me puede que servicio me puede dar a mi Bitcoin no lo veo si no tienes una mínima estabilidad no puede servir como moneda de cambio para pagar un pelotazo bueno vale bien pero eso es que ya es como eso el rojo y el negro no sé y menudo pelotazo lleva sí sí fenomenal oye mira que fenomenal ¿por qué con las rentabilidades que hemos comentado antes que tenéis vosotros históricamente y otros gestores muy buenos que hay y ahora hablamos un poco también aunque sea una preguntita de Value School pero ¿por qué con estas rentabilidades no hay muchos más miles de inversores en España con este tipo de inversión? Hombre lo hemos hablado en España pues bueno pues no es que haya habido nunca una tradición inversora bursátil muy grande y digamos pues no hay esa cultura no sé por qué y la verdad es que bueno pues es un sistema financiero dominado por la banca y bueno y a la banca le cuesta mucho que su red comercial convenzca a la gente a comprar ciertas cosas que si cae que si no son muy conservadores y la pescadilla que se muerde la cola la verdad ¿y creéis también que el tema de que la gente tenga que invertir en una gestora que no es el banco de toda la vida donde tienen confiada la seguridad de su dinero cuando en realidad el dinero la mayoría de las veces está en depositarías que pertenecen a bancos ¿no? Sí no si la seguridad es total pero ¿qué vas a hacer? o sea que no ha habido ningún problema todavía en España con ninguna gestora porque tienes el control de la gestora y el control del depositario que además tienen que ser independientes por naturaleza nosotros en Bestimer teníamos el banco Santander y aquí teníamos el inversis del grupo March o sea que dices bueno pues es que que nos controlan y cada vez que nos pasamos un poquito porque nos equivocamos oye ¿qué te has pasado? ¿qué tal? pues si lo ajustas y tal o sea que es que no ha habido ningún problema con gestoras de fondos supongo que con el tiempo serán haciendo las cosas mejor y la gente invertirá más también no puede ocurrir y yo veo algunos indicios de esos en que la banca también puede hacer mejor las cosas también y las puede acabar haciendo mejor y oye pues ojalá también porque será bueno para todos los clientes que tienen hay una pregunta aquí que yo me puede parecer difíciles a lo mejor pero no lo sé a lo mejor no que es si en el momento de tu salida de Bestinver cuando hubo dice hubo gente que te tildaba de egoísta por irte si te dolió aquello si has reflexionado mucho sobre si la forma de hacer aquella salida fue la mejor o no no, sí, sí claro que digamos después de un año y pico de negociando y ya perdiendo la paciencia pues sí la verdad es que me precipité y tenía que haber esperado dos meses más o sea lo que ponía mi contacto es que bueno tenía que previsar con tres meses y yo llevaba con seis meses llevaba tres meses y medio de preaviso me quedaban dos meses y medio y sí esos dos meses y medio no tenía sentido haberlos haberlos incumplido y luego esta pregunta para terminar el bloque de preguntas que es siguiendo tus consejos ¿te has hecho millonario? bueno no me quejo soy digamos independiente financieramente por llamarlo de alguna manera bueno muchos de estos consejos los estás compartiendo no solo con el libro con esta conferencia con tus fondos sino también con este proyecto cuéntanos por qué habéis creado Value School cuál es la idea que no solo estáis dando voz a vuestra forma de ver las cosas sino a otros gestores ¿no? que podrían ser competidores vuestros bueno si no es si no es si no es haber voz a otros gestores es un instrumento de marketing comercial y no es eso la vocación que tiene Value School en el fondo lo que es es continuar lo que venimos haciendo desde hace 15 o 20 años es decir educar al cliente de la mejor manera posible en el fondo de una manera egoísta ¿no? porque al final sí que es verdad es que cuanto más sepa el cliente más aguantará las volatilidades los vaivenes y los mercados y más cliente sólido será nosotros sabéis y si no os lo digo yo que no hacemos nunca en marketing de hecho 25 años la primera vez que vengo a Bilbao y o sea hay que decir que no estamos siempre buscando al cliente lo que sí nos a mí personalmente me molesta mucho es que una vez que un cliente está con nosotros se vaya y es casi una cuestión personal ¿no? o sea pero vamos es que no pasa nada se va se va nunca le ponen las puertas a nadie ¿no? y lo que intentamos es que esa labor educativa evite esas marchas porque las marchas son siempre igual en los peores momentos en el 2009 en los momentos en los que el cliente no se debe ir se está poniendo nervioso es verdad que algún cliente interesante se va en los momentos de máximos porque piensa que ya no hay más recorrido pero eso son las excepciones entonces esa labor educativa es muy importante para el trabajo que hacemos es un trabajo es una inversión distinta a veces lo hacemos de una manera distinta a la bolsa ya he contado cómo fue el año 2000 en nuestro primer año de fondo internacional menos 10% cuando la bolsa global hacía más 14% o sea un 24% de diferencia en nuestro primer año de inversión en renta global por supuesto todo el mundo nos acordaba del año 2000 en bolsa española menos 10% cuando la bolsa española más 15% o sea hay que preparar a los clientes para esos momentos que van a venir seguro entonces Value School es la continuación de ese proyecto y es formalizándolo un poco más yendo un poco más allá al final son muchos objetivos primero esa labor educativa en tanto para la gente menos experta como los medianos y los profesionales vamos a tener varios tipos de situaciones estamos editando libros en castellano de autores que no están traducidos con los beneficios del libro que he escrito yo con Deusto también lo estamos haciendo tanto de inversión como de economía estamos ya hemos hecho la primera jornada invitando a otros gestores a que vengan a contar lo que hacen el otro día estuvo Iván Martín de Magallanes que estuvo aquí con vosotros en julio estuvo gente de Equam una gestora una pequeña gente joven que está empezando y también estuvo gente del Ixor o sea también de gente de la Gran Banca hablando de fondos pasivos que es exactamente lo contrario a lo que hacemos nosotros ayudar al inversor a que tome las mejores decisiones que pueda con gente bueno nosotros lo único que hacemos es intentar trajer a la gente que nos parece que está haciendo una labor que añade valor y que puede ser cualquiera realmente estamos percibiendo que hay mucha gente interesada en unirse y darse a conocer y en la medida de lo posible para nuestros clientes y para terceros es lo que intentamos hacer dos preguntas más y acabamos la primera casi curiosidad personal ¿qué es lo que más te divierte y lo que más te molesta en tu trabajo como gestor? bueno lo que más me divierte es cuando esto vale el doble y no hay discusión o sea no hay que leer más no hay discusión posible para para es el momento más divertido cuando te das cuenta que hay valor en un sitio sin ninguna duda el momento más divertido perdonadme pero el momento maruja ese esto es mío esto me lo llevo lo compro todo y el peor no sé es bastante agradable mi trabajo siempre la gente te trata muy bien no lo veo en un momento quizás cuando tienes que hacer alguna labor comercial pero no porque también es interesante de vez en cuando hablar con gente y que te cuenten su opinión todo lo que es gestión de empresa sí que es muy aburrido la verdad y luego para terminar te voy a pedir un consejo que le harías desde el punto de vista de inversión para tres perfiles de personas un niño un niño que ahora le regalan un dinero aquí en Navidad un padre de familia que tiene tres hijos y les quiere llevar a Deusto y lo bajar y un señor que está ya en 65 años a punto de jubilarse y tiene la tentación de irse a recta fija o a liquidez la respuesta siempre sería invertir todo en bolsa pero claro vamos a matizar siempre tenemos que estar hablando de dinero que no necesitas y es la pregunta que el otro día un señor de 71 años ¿qué hago con? la pregunta no es ¿qué haces? la pregunta es ¿necesitas el dinero o no necesitas? mi padre se murió con 84 años con sus ahorros que eran pequeños todos en los fondos en bolsa el dinero era para sus hijos y no lo necesitaba entonces bueno pues tenía tenía una visión a largo plazo en cierta medida ¿no? o sea que decir que bueno ¿para qué los vaivenes los tributaban otros? entonces a los ejemplos que tú me cuentas pues un niño es evidente que el padre le tiene que invertir todo en bolsa o sea el niño no tiene ningún riesgo no asume ningún riesgo no en la cuenta corriente que te regalan no en absoluto o sea lo que mira el otro día un cliente nos mandó una carta que a ver cómo la utilizamos porque porque me hizo firmar 10 libros pero además de los 10 libros nos dio una hoja que se los firmé una hoja interesantísima que cómo había porque eran para sus 10 hijos y sobrinos cómo los había motivado y para invertir como 500 euros en bolsa y les garantizaba el resultado no sé lo leí muy rápido tengo que leer con más detalle en los primeros 5 años y a partir de ya volaban solos y entonces bueno claro y si ponían más pues también lo garantizaban es decir un esquema para incentivar a invertir en renta barria a largo plazo sin asumir el riesgo al principio y a mí incluso me parece que le ponía el dinero no estoy muy seguro como era pero el esquema vamos a estudiarlo porque a ver si otras familias y otra gente lo puede aplicar porque pues es interesante entonces al final depende de la necesidad si eres un padre de familia con hijos pequeños y te sobra dinero pues es evidente que tienes que hacer renta variable pero es un caso raro porque en general tienes que muchas necesidades que van surgiendo en tu vida o sea que necesitas el dinero o no necesitas es la pregunta clave si lo necesitas hay que hablar hay que ver las cosas y si no lo necesitas claramente activos reales y a mí el que más me gusta es la bolsa y el vamos el que no tenga ninguna de invertir es la bolsa eso no quiere decir que tenga una casa en Madrid y otra en Galicia pero fundamentalmente en la bolsa la ultimísima de verdad ¿ves algún riesgo de caída tipo 25% como de los que has visto históricamente con estas valoraciones y después de 9 años de mercado alcista o no? hombre si tengo que decir que en los mercados cuando un mercado está per 17-18 se puede poner a per 12 o 13 sin ningún problema sin ningún problema o sea que sí que puede ocurrir perfectamente y pueden ocurrir en 10 años la ventaja para nosotros es que como estamos a per 8 nos puede pasar lo que nos pasó en el año 2000 que el mercado estaba muy muy caro y nosotros estamos totalmente invertidos entonces lo que ocurrió fue que el mercado cayó un 40% bajó de per 25 a per 14 15 12 y nosotros subimos un 40% en esos 3 años de periodo 2000 2001 y 2002 o sea un 80% de diferencia o sea en un mercado que está caro se pueden hacer cosas interesantes eso es lo que intentamos hacer pues muchísimas gracias Paco por este tiempo de conversación que yo me lo he pasado pipas pero que hayas a vosotros muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí esperamos que os haya gustado la charla muchísimas gracias a Rafa sigue con esta iniciativa fantástica y con ese empeño maravilloso que tienes y desde luego a la sociedad bilbaína gracias y enhorabuena por este espacio y por último muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí esperamos que os haya resultado de valor este tiempo y esta conversación nos vemos el el 22 de febrero si Dios quiere celebraremos el tercer evento value bilbao con la presencia de Álvaro Guzmán de Lázaro de AZ Valor gracias aplausos